El DJ Ruben, aquí uno de los mejores DJs en la ciudad de Miami Ellos van a estar esta noche cantando, animando, en fin Todo lo que usted necesita para que su evento sea un éxito total Aquí les vamos a mostrar un poco de lo que está sucediendo Todos los invitados ya están listos, así que por favor Bueno señores y aquí seguimos con DJ Ruben y Luis Noah en la casa Seguimos trabajando, queremos enseñarles todo lo que es el cero de Luis Noah y Ruben Juguero Va a ser una noche increíble en esta hermosa conferencia que estamos esta noche aquí Nada, queremos que vean este video y que nos llamen Puede ser al 305-721-7653 o también 786-955-3072 Repite otra vez Ruben 786-955-3072, DJ Ruben y Luis Noah, vengan para enseñarles lo que tenemos A 305-721-7653, lo dejo con Ruben para que le enseñe el cero